Muy buenas a gente, soy Hexos y mi no se me dio más para mi canal, vamos a continuar con esta revisión de cuentas También decirles que voy a dejar por acá arriba un link del video que subí ayer de Marvel Super War En el que dije que si veo un apoyo de unos 20 likes, pues seguiré subiendo contenido de ese juego también Y trataré de subir dos videos por lo menos al día, uno de ese y uno de, ya saben, ya sea revisión de cuentas O lo que toque de Marvel Future Fight, que siempre subo video Pero nada, ahí les dejo el video, si quieren ir a apoyarlo, pues yo con gusto seguiré subiendo contenido para entretenerlos También quiero agradecerles porque ya, digo, no sé si cambié, ¿verdad? Porque eso sube, baja, sube, baja Pero muchísimas gracias a todos, ya somos 600 Sin ustedes eso no fuera posible, ya somos 600, sí Llevamos rumbo a esos 1000 y luego seguir avanzando y avanzando y avanzando Muchísimas gracias a todos, recuerden por cierto que el sábado tenemos como siempre el directo Y el sábado, o el primero, o el primer o segundo sábado de mayo Probablemente el segundo sábado de mayo tenemos un sorteo de un pack de Gen X o de biometría Y el ganador le dije, es un muy, muy, muy buen premio Eso como ya dije en conmemoración de que es mi cumpleaños, el 13 de mayo Entonces quiero hacer ese pequeño detalle Si de aquí a allá, que falta básicamente un mes Somos 700, nadie se queja Nadie se va a quejar si somos 700 de aquí a allá Lo veo difícil, pero sé que con su apoyo es muy posible Muchas gracias por todo su apoyo y por siempre estar ahí viendo los videos y todo lo demás Luego de mucho bla bla bla, vamos a revisar la cuenta de nuestro amigo Destructor 546 de Neo Vanguard Un saludo para todos ellos, un saludo para Destructor Que hace 500 años me pidió revisión y hoy se la voy a hacer Así que vamos a ver qué tal está su cuenta Como siempre comenzamos con la parte de los cromos No sé si lo escuchan bien así Aleje el micrófono de mí porque me daba cuenta de que sonaba demasiado alto Y demasiado como que, eh, eh, mi voz está subiendo mucho Entonces traté de alejarlo para que suene un poquito menos alarmante, ¿verdad? No sé si se escucha bien así Si es mejor cerca del micrófono me dejan saber Si no, bueno En fin, tenemos dos cromos premium Dos cromos premium El de Loki Que es bastante bueno Y este lo dieron el año pasado por el aniversario No sé si este año vayan a dar otro Que creo que sí Tienen que darlo, obviamente Porque siempre dan un cromo de estos Ojalá y sea muy bueno este de este año Y este de Warpath Bueno, de estos men's de X-Force Vamos a ver qué tal está Tenemos niveles 4, 4, 4, 6, 4 Bueno, muchos 4 por encima del 3 siempre es bueno Y este nivel 6 está bastante bien Vamos a ver los efectos Tiene como estadísticas fijas, como ya sabrán Todos los ataques y tiempo de recarga Este de Loki de misión dimensional, muy bueno Lo recomiendo al 100% Tiene como sub estadísticas Daño crítico, defensa física, resistencia al fuego Y probabilidad de un 20% aumento del ataque físico Con un 5% de probabilidad Bueno, este te puede salir muchísimo mejor Tiene un nivel regularón, pero tampoco es la gran cosa Por lo tanto, yo diría que hay que combinarlo Y que te dé por lo menos ignorar defensa Que es muy bueno, muy útil ignorar defensa Y que te dé, qué sé yo Ataque físico o ataque de energía Cualquiera de los dos Sirve mucho con un nivel 4 o superior a 4 Así que es mi consejo Tenemos este otro de Loki Este se consigue con el traje mítico De Thor Ragnarok De Loki, de Thor Ragnarok Tiene como estadísticas fijas Tiempo de recarga Velocidad de ataque Y neural defensa Y como sub estadísticas Resistencia al fuego Tiempo de control de masas Y resistencia al veneno Bueno, está muy malito De verdad, tengo que decírtelo Está muy malo Tiene un nivel regular Pero tampoco la gran cosa No tiene estadísticas que te vayan a ayudar de verdad Esto te puede servir un poco para PvP Pero un poco nada más Y estos dos son dos basuras Entonces hay que combinarlo a muerte Si o si Por ahora sería la primera opción Para combinar este cromo Este de X-Force Tiene como estadísticas fijas Esquiva y neural defensa Como sub estadísticas Tiene ataque de energía Velocidad de movimiento Daño crítico Y todos los ataques Este de hecho está bastante mejor Incluso es increíble Que este cromo Siendo tan como es Que no es un cromo Ni siquiera Que se yo Semi premium, premium Lo que sea Y lo tienes mejor Mucho mejor Que tu cromo premium Entonces eso está mal Se supone que a los cromos premium Tú le tienes que sacar el mayor potencial Si no No vale nada Aquí tú tienes que buscar Todos los ataques En este cromo Si o si Pero bueno En si tiene un buen nivel Te da esquiva Neural defensa Eso es muy bueno Ataque de energía Es perfecto Velocidad de movimiento Bueno Daño crítico es bueno Y todos los ataques Pues perfecto Entonces está muy bien el nivel Está muy bien las estadísticas Por ahora yo lo dejaría así Porque este por ahora Es el mejorcito que tienes Tenemos este de Marvel Future Fight Número 2 Tiene índice de recuperación Ataque de energía Como estadísticas fijas Y como sub estadísticas En este caso Tiene resistencia al fuego Esquiva Resistencia al frío Y ataque físico Bueno Este cromo es malo La verdad Yo no lo recomiendo mucho Dirán algunos que no No es malo Pero yo lo considero Bastante malito Hay mejores opciones Sinceramente yo prefiero Que tú tengas Sacar el de Bishop Que te da esquiva Y todos los ataques A esta cosa Pero Si es cierto Que te puede salir Con todos los ataques Y ataque físico O sea que te da Ataque de energía Y ataque físico Y todos los ataques Lo cual lo cambia bastante Y si tiene un nivel 6 Pues estaría mucho mejor Pero Tiene un nivel 6 Actualmente Lo cual te da bastante De estas dos Esta sirve un poco Para PVP Bueno bastante Si depende el personaje Y esta pues Bueno Ataque de energía Siempre cae bien Pero ya después de ahí La resistencia al fuego Es una basura Y la resistencia al frío También La esquiva ayuda bastante Y el ataque físico Digamos que es esta Regularón Regular No es que esté bueno Tenemos este Último de Pantera Negra Ese se consigue Con el traje mítico De Pantera Negra Y comprando su Si tu no puedes comprar El traje Si no que tienes que comprar El paquete extremo De su batalla legendaria Y subir el traje a mítico Que te lo dan el legendario Este tiene ataque físico Ignorar defensa Y tiempo de recarga Como estadísticas fijas Y como sub estadísticas En este caso Tiene índice crítico Índice de recuperación Y resistencia al veneno También está mal En todas mis revisiones De cuentas Sabrás que los 3 Cromos premium Que se consiguen por traje A los 3 Recomiendo Siempre ponerles Todos los ataques En esta parte de acá De hecho Te lo puedo mostrar Con mi cuenta Que no es mentira Todos los ataques Todos los ataques Y el de Pantera Negra Es lo mismo que este Solo que en vez de ataque De energía Te da ataque físico Por lo tanto También te salen Todos los ataques Entonces yo te recomiendo Al 100% Que busques Que estos 2 Este y este Te den los 2 Todos los ataques Acá abajo Y que tengan un nivel Por encima de 4 4 o por encima de 4 Entonces en resumen Que yo haría Mira Yo combinaría este a muerte Hasta que me dé todos los ataques Luego cambiaría este Igual E igual Perdón Lo combinaría Hasta que me dé todos los ataques Cuando los 2 Estén un nivel 4 O por encima de 4 Con todos los ataques Ya esto de acá No importa tanto Estas 2 Pues ahí entonces Me paso directamente a este Para combinarlo Y que me salga mejor O puede ser mejor este Todavía Porque este tiene un muy buen nivel Entonces Me retracto Después de combinar este Y este Paso a este Para dejarlo mejor Y este Si no lo quieres cambiar Por el de Beach Shop Que yo lo recomiendo bastante La verdad Pues puedes combinarlo A ver si te sale mejor Aunque prefiero invertir recursos En el de Beach Shop Que en el de En este O de plano Conseguir el de El otro Cromo Que incluso es un poquito Mejor que este Que es el de Thor De Thor Ragnarok Así que Ahí te lo dejo En la parte de los efectos Tenemos que resaltar La esquiva Que está en 14,4% Está bastante regular Y ya En la parte de todos los ataques Tiene un 15% Ataque físico En 15% Ataque energía En 15% Ignorar defensa En 23% Y tiempo de recargue En 23% Resistencia al fuego 16% Y índice de recuperación 16% Demasiado Demasiado para mi gusto A ver En todos los ataques Siempre es recomendable Tener 30% O por encima de 30% Que es lo que te da Una cuenta más o menos Estable Ataque físico Ataque de energía Ignorar defensa Los tres Tienen que estar Entre 18 y 20% Como mínimo Mientras más mejor ¿Qué quiere decir eso? Que el ataque físico Y el ataque de energía Se te quedan un poquito cortos Pero el Ignorar defensa Está bastante dentro Bastante regular Dentro de lo que cabe El tiempo de recarga Siempre recomiendo Entre 27 y 34 27 como mínimo 34 como máximo Y está en 23 O sea que está Un poquito bajito Por lo tanto Recomiendo que lo combines Un poquito más Para ganar Que se yo Ese Ese plus Que te da Tener Que Tener todos los ataques Recargados En el momento de tu hacer Tu rotación Ya sea para PvP O para PvE Es bueno siempre La recarga de habilidad Porque ni modo De eso se basa La cantidad De habilidades Que tiene tu personaje Si tú tienes Mal tiempo de recarga Por más bien equipado Que esté tu personaje Por más ataque de energía O ataque físico Que tenga Por más de lo que Tú quieras que tenga Si el otro Tiene mejor tiempo de recarga Terminará enganchando Más ataques que tú Y terminará Follándote Es perdóname la palabra Pero tuve que utilizar Esa expresión Para que entiendas Entonces Yo te recomiendo Eso En resumen Combinar los cromos Para que te dé Mejores estadísticas Sobre todo En todos los ataques Y quizás Cambiar este cromo Por el de Thor De Thor Ragnarok Que vale más la pena Si lo tienes por ahí Lo estás combinando O algo por el estilo Pues me lo dejas saber Pero Yo prefiero cambiar Este sinceramente Y hasta este Lo prefiero cambiar Por el de Bichop Porque también te esquiva El de Bichop Pero te da Todos los ataques Y puedes subirle todavía más De 6% Obviamente Y te va a ayudar muchísimo También al de Bichop Tú le puedes sacar Ataque de energía Igual que a este Y puedes equilibrar Las cosas Pero todo depende de ti En la parte de los personajes Vemos que tienes 5 personajes En tier 3 Lo cual está bastante bien Tienes uno que otro Nativo Subido a 60 Veo que tienes Bastante tier 2 O sea que la cuenta Tiene su Su tiempecito O sea no es nueva Lástima que no tienes Este main tier 2 Vale mucho la pena Con el traje Te lo recomiendo El 300 No el 400% Tengo que ser exacto Entonces te lo recomiendo Mucho Vamos a ver a Thanos En primer lugar Thanos tiene El traje normal Tiene puesto tipo 1 Fuerza de julcabriado Falta de despertar Los ISO Solamente tiene uno despertado Y un obelisco Que le da inmunidad Romper guardia Con índice de recuperación Y un 140% De aumento del daño Bueno si no tienen Ningún PC de autoridad O regeneración Entiendo que tenga este Por el inmunidad Romper guardia Y por el índice de recuperación Está bastante decente Para hacer un obelisco Pero obviamente Tienes que enfocarte En equiparle Autoridad Con fuerza de julcabriado O poder de binaria Con PC de regeneración Que es lo que yo En el 90% De los casos Recomiendo con Thanos Creo que el 95% O 97% De los casos Muy difícil que te recomiende Que se yo Tener destrucción Con fuerza de julcabriado O un Thanos Eso casi no lo recomiendo O ira Que es PvE Pero tampoco lo recomiendo Porque al personaje Se le saca más provecho En PvP Que en PvE Sinceramente Hay mejores opciones Que Thanos Para PvE Es muy bueno Pero hay mejores opciones En la parte de la equipación Tienes Una que otra bendición Bueno Bastantes bendiciones No bendiciones De niños Sino bendiciones De Odín Mal chiste Mal chiste Pero bueno El punto está En que tienes Muchas bendiciones De Odín Eso es bastante útil Bastante bueno Pero 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 amplificarlo Todo Por ejemplo Este acá Si no está amplificado Tú no le estás sacando El máximo potencial Hay mucha diferencia Entre esto así Y esto amplificado Creo que te duplica Lo que te está dando De hecho mira acá 82 más 110 O sea literalmente Duplicado Lo que te da Normalmente Entonces Ahí te lo dejo Tiene que combinar Tiene que combinarlo Tiene que perdón Que amplificarlo todo Porque si no No le saca El máximo potencial A Thanos Si es para pvp Que lo usas Se le equipa Dos de ataque físico Dos de vida Y un último De velocidad de ataque O penetración de defensa Lo que le haga falta A tu cuenta Si tiene bendiciones Pues reemplaza Las bendiciones De ataque físico Por uno de slot De ataque físico Y lo otro Pues se lo pones de vida O lo que le haga falta Daño crítico E índice crítico En verdad No sirve tanto Si se trata De un slot normal Porque si es así Por ejemplo Claro que vale la pena Claro que sí Mientras más mejor Pero si se trata De tu venir acá Por ejemplo Vamos a ver Que se yo acá Y quitarle uno De ataque físico Por poner uno De índice crítico O daño crítico Pues ahí no te lo No te lo No te lo recomiendo Este cromo Bueno Perdón Que este Este obeliz Esta porquería Dios mío Pero sirve O sea En Thanos sirve Porque su Bueno Ya he explicado Eso mucho Pero bueno Más o menos Totalmente está Más o menos Le falta un buen PC Amplificarle los ISO Subirle el traje Mítico Que vale mucho la pena Subirle el puesto de tipo Por lo menos A dos o tres Y en la equipación Pues quitarle Acá por ejemplo Lo de daño crítico Y ponerle vida Y ponerle vida En todos los demás Siempre que se pueda Poner vida Acá por ejemplo Te falta uno Bueno Ponle vida Y amplificalo Acá Ponle vida Y amplificalo Acá Le falta vida Acá Tiene demasiado ataque Pero está bien Déjalo así Entonces Es lo que yo haría Tenemos a Deadpool En segundo lugar Tiene un traje Mítico Puesto tipo cero Fuerza azul cabreado Algunos ISO despertados Tiene el PC de autoridad Que tiene el 40,4% De daño crítico Con 5 segundos De invencible Y un 5% De aumento De el daño Por el 1% De acumulación Bueno Este PC Sinceramente No le va tan bien A Deadpool Es cierto que Bueno Para no tener nada Mejor tener este Pero sinceramente Yo prefiero que le quites Esto a Deadpool Y se lo des a Thanos Que Thanos Al fin y al cabo Es un Deadpool 2.0 Hace más daño Aguanta más Se cura más Etcétera Literalmente se cura más Porque Deadpool Ok Tiene muy buena curación Pero a Thanos De 0 a 100 En un segundo Entonces yo prefiero Tener a Thanos Más equipado Que a Deadpool Además Thanos literalmente Es el meta del juego Top 2 Mejor personaje del juego Top 1 Jean Grey Top 2 Thanos Entonces Deadpool viene siendo Un top 5 Top 6 Por lo tanto Tu prioridad Debe de ser Thanos Quizás algunos Difieran de mi Pero lo dudo mucho Porque Thanos Sinceramente Es Thanos Entonces prefiero Que tengas este PC Si no tienes otro En Thanos Y a este le ponga Que se yo Este obelisco Si quiere gastar Cristales Pero bueno Deadpool En si es muy buen Personaje En la parte de la equipación Es lo mismo que Thanos Literalmente Solo que con índice De recuperación En vez de recarga De habilidad Yo le pondría Índice de recuperación Entiendo que tu recarga Es un poco malita En ese sentido Pero Se supone que con la combinación De los cromos Va a mejorar Por lo tanto Se le pone 2 de ataque físico 2 de vida Y 1 de índice de recuperación O viceversa 2 de índice de recuperación Y 1 de vida Pero prefiero La primera opción 2 de vida Y 1 de índice de recuperación Lo mismo En todos los equipos En toda la parte De las piezas Si le vas a poner Un PC de autoridad Si es 1 de destrucción Cambia aquí la cosa Porque sería 2 de ataque físico 2 de penetración De defensa Y 1 último de vida O índice de recuperación De ahí depende de ti Y lo que le haga falta A tu cuenta Con este PC Prefiero que tenga mucha vida Porque se supone Que lo tienes así Para que aguante más Y si tiene más vida Va a aguantar más Creo que es Creo que me di a entender Creo que me di a entender Tenemos Oh my god Cuando veo esto Me da un dolor Uff Cíclope En tercer lugar Con el traje en avanzado Tiene recarga de habilidad Puesto tipo 0 Fuerza de azul cabreado Un solo ISO despertado Con un PC de destrucción 35,8% de daño crítico Y el 180% de aumento Del daño Tiene la parte De la equipación Pues Falta amplificar Algunas cosas Combinar algunos Urus Pero bueno Cíclope es un personaje Netamente Para PvP Para PvE Perdón Para PvE Totalmente O sea el personaje No tiene una utilidad Importante en PvP Para nada De hecho es una Porquería Total Y absoluta En PvP Por lo tanto Es Y únicamente Exclusivo Utilizado Para PvE Y mayormente En batalla De alianza extrema No tanto Para jefes Y cosas así Que se puede usar Porque es muy bueno En todas las áreas de PvE Pero mayormente Es para ABX Tenerle un PC de destrucción Es un error total Garrafal Un pésimo error Acá Tú en verdad Le tienes que poner Que se yo Algo que Como un PC de energía Si tienes un PC de energía O un PC de ira En su defecto Que sería mucho mejor Muchísimo mejor Un PC de ira Un PC de energía O el PC este De codicia Creo que se llama Que aumenta el 200% Justiciero Codicia No sé cómo se llame Que aumenta 200% El daño elemental Tenerle una destrucción A él No sirve para absolutamente nada Ese de destrucción Yo se lo pongo a Deadpool El de autoridad Se lo pongo a Thanos Y a este lo dejo O sin nada O con algún PC Que sea PVE Porque a este No le sirve para absolutamente nada Créeme que no le sirve para nada No te va a sacar No te va a ayudar en PVP Y no te va a ayudar en PVE En PVP no te va a ayudar Porque le va a faltar poder Y en PVP no te va a ayudar Porque es un personaje de papel Que no sirve No sirve en PVP Entonces espero que me hagas caso En la parte de la equipación Bueno es un personaje Que es para PVE Por lo tanto se le pone Índice de recuperación No 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 Ataque de energía Dos de ataque de energía Puede ser dos de penetración de defensa Y un último de índice crítico O daño crítico Si es un PC de ira Pues ponerle mucha esquiva Y mucho índice crítico Que eso lo he explicado Como 500 mil veces Capitán América Capitán América Tiene un traje Tiene el traje de endgame El normal No el de equipo Mítico Con recarga de habilidad Y vida Puesto tipo 1 Fuerza de Hull cabreado Tiene unos cuantos ISOs despertados Tiene un PC de energía Con 45% De ignorar esquiva Que es el máximo Creo Y el daño crítico Un 32,4% Con el 200% De aumento Del daño En cadena Bueno Del daño Perdón Y un 30% Del daño En cadena Para PVE Este es el mejor PC Para él Si no el de ira Con el nuevo traje De hydra Pero Para PVE Si es para PVE Que lo usas Este PC Le va genial Si lo usas Para PVP Este PC En verdad No le va bien Y se le equipa Mejor a este Que le va mejor Pero si es para PVE Pues perfecto Dejale ese En la parte de la equipación Pues así como lo tienes Más o menos Es lo que se tiene que hacer Nada de vida Porque tú lo que quieres Que haga mucho daño Si es para PVE Por lo tanto aquí Ponle el otro De ataque físico Y ya Penetración de defensa Daño crítico Índice crítico Ataque físico Perdón Penetración de defensa Etcétera Es lo que se le pone Más o menos Personaje muy útil Para PVE Y para PVP Depende para lo que lo quieras Hasta ahora Creo que este es el más decente O sea Deadpool está bien Pero Debes intercambiar Estos dos PC Estaría mucho mejor Deadpool Sería tu mejor personaje Sinceramente Si le pone el de destrucción Acá Y le amplifica Y le subes todos los ISOs Y le amplifica todos los slots Todo lo que ya mencioné Este personaje es muy bueno Pero Falta acariciarlo Un poquito más Como plus Tenemos a Capitana Marvel Con el traje legendario Ataque de energía El dem game Tiene puesto tipo 1 Fuerza de Hulk Abreado Casi todos los ISOs Departados Y un PC de ira Que está un poquito bajito En estadística Pero bueno Tiene el 60% acá Que es el máximo En la parte de la equipación Pues como ya dije arriba El PC de ira Para que vida El PC de ira Es para PVE Por cierto Para PVP Destrucción al 100% PVE Ira Es una diosa Es una diosa Con este PC En la parte de la equipación Como es uno de ira Se le pone Dos de ataque de energía Dos de esquiva Y un último de índice crítico O puedes alternarlo Dependiendo de lo que le haga falta A tu cuenta Dos de ataque de energía Dos de índice crítico Y uno de esquiva El punto es tenerle esquiva Y el índice crítico Lo más alto posible Para que este PC Saque el máximo potencial Penetración de defensa Y todo eso Se supone que con los cromos Y la equipación en sí Del personaje Del mismo Lo mismo El mismo El mismo uniforme Lo uniforme de acá Etcétera Tu le subes la penetración De defensa Por lo menos A un 40% 45% No tiene que estar Al 50% Al 100% Es mejor obviamente Pero tampoco hay que pasarse Pero bueno Tu Capitana Marvel Está bastante bonita Va por buen camino Faltan unas cositas Subirle el traje mítico Ponerle puesto tipo 3 Por lo menos Amplificarle todos los ISO O sea Despertarle todos los ISO Perdón Y la equipación Cambiarle un poquito Porque en verdad Le saca más provecho O sea Le saca más provecho Si tiene más índice crítico Y esquiva También puedes pensar En combinar esto Porque el 32% Es el máximo O sea Aquí pierde Que se yo 13% Aquí pierde Un 10% No perdón Aquí pierde un Bueno sí Un 13% Y aquí un 10% De lo que te podría dar Así que no sé Si tiene muchos hueliscos Yo lo combinaría Este personaje Es muy bueno En tier 3 Con el de energía Le va bastante bien Te la recomiendo Este personaje Con uno de destrucción Le va bastante bien Es bastante útil Este con uno de energía Es muy bueno Con el nuevo traje Bueno Con el traje Que tiene bueno Bueno El traje nuevo Porque los dos son buenos En si tu cuenta Está bastante avanzada Este personaje Es muy útil Este personaje Hay que buscar La forma de subir La tier 2 Con un PC de percepción Te ayuda muchísimo Y nada Tu cuenta en realidad Está bastante bien Le falta Luna Snow No la vi por ahí No vi en ningún momento A Lunita No sé si estoy ciego Pero no vi a Luna Snow Y Luna Snow Es clave Para una cuenta Creo que Creo que no la No entiendo Bueno Sería la primera cuenta En la historia Que no tiene ni siquiera Luna Snow En 6 estrellas O yo estoy ciego O no la tienes Puede ser que esté ciego Pero creo que no la tienes Así que bueno Luna Snow Yo sé que es Que es Premium Pero Bueno Luna Snow Y Luna Snow Así que nada Espero te haya gustado El video Si te gustó Deja tu like Suscríbete Si no lo has hecho Por favor Y ya saben Atentos al canal Que por ahí vienen Directos Sorteos Lo típico Y como ya dije Le dejé al comienzo Del video Una tarjetica En donde pueden ir Al video Que subí anteriormente Y apoyarlo Si apoyan ese video Me acerqué ya al micrófono Sin querer Si apoyan ese video Pues se lo agradeceré mucho Y sabré entonces Que quieren Que se yo Un cierto contenido Más variado Así que nada chicos Mi nombre es Hexos Y esto fue todo Por el video de hoy Sono feo Mi nombre es Hexos Hexos Algunos dicen Yexos Otros dicen Hexos Bueno Hexos nadie lo dice Pero es Hexos Hexos Difícil hasta de pronunciar Para mi Dios mio Quien me mando Ponerme ese nombre Pero nada chicos Eso fue todo por el video Y nos vemos en un próximo video Chao chao